Durante el presente año 2023, que por cierto está en sus últimos días, el gobierno que encabeza Alejandro Navarro Saldaña realizó una inversión histórica en materia deportiva, tanto en la creación de nuevos espacios recreativos así como en el apoyo que se da a los mejores deportistas y representantes de la localidad en el ámbito municipal, estatal e internacional. Así lo destacó Efraín García Ledesma, director de la Comisión Municipal del Deporte, quien comentó que bajita la mano en este año se invirtieron casi 20 millones en este año. Fue de unos 12 centímetros y abajo se está utilizando lo que quedó como filtro, hasta el momento nos funcionó, tuvimos dos días de lluvia que tuviste como estuvo y aguantó. ¿Pasó la prueba? Pasó la primera prueba, vamos a esperar que llegue una tormenta para ver si nos lo aguanta y si no, lo que tengamos que hacer porque tiene garantía. ¿Para cuánto tenemos ese CEPER nuevo ahí? Ese CEPER, cuidándolo, está para 10 años. El que teníamos era para 8 años, por ahí le subimos dando su mantenimiento y lo alargamos su vida dos años más. La idea es esta, que las próximas administraciones lo atiendan y le den el mantenimiento, nosotros le entregamos. Y tenemos la deuda de la pista de Tartan, en eso estamos, Antonio. Estamos metiendo en el programa de obra pública, esperemos que tengamos buenas noticias. Oye, ¿cuánto se invirtió? ¿Cuánto tardó? Y sobre todo, invita a que lo aprovechen y lo cuiden, ¿no? Sí, mira, fueron cerca de 5 millones de pesos porque se le hizo un trabajo completísimo y nos tardamos aproximadamente dos meses en los trabajos. Pero agradecerle a la constructora que estuvo día a día con fríos, con lluvia, con sol. Estuvieron trabajando la gente, pues es su función que hacen ellos. Pero de verdad, reconocer es el gran trabajo que hicieron. Te puedes dar una vuelta, es una grama, efectivamente. Hemos tenido gente, el domingo tuvimos gente que viene de otros estados y se queda maravillado con esa instalación como quedó. Y pues también los campos iris, los campos infantiles, el uno y el dos, remozados completamente, con cuatro sintéticos nuevos. El aguilar y maya, el diamante y los corredores también completamente nuevos. Y el campo de fútbol uruguayo se le atendió lo que ameritaba. Y seguimos con las obras de la deportiva Artur Vázquez Nieto. ¿Cuándo estarían listos? ¿El Sky Park? ¿El campo de béisbol? El Sky Park estamos como en dos semanas, es el que va más adelantado. El campo de béisbol, pues está en su proceso. Quizás la constructora pide una prórroga para terminar. Ya tú sabes que las obras surgen de inconvenientes y poco a poco las van sacando. Y también tenemos las canchas de tenis, ya están en el proceso de pintar la superficie nada más. Y el campo de fútbol uruguayo sintético va con malla, va con alumbrado. Está en el proceso de colocar las últimas capas. Ya llegó el pasto, por ahí lo empiezan a colocar y se avanza rápido cuando lo empiezan a colocar el pasto. ¿Qué tanto se ha invertido durante el mandato de Alejandro Navarro Saldaña en apoyo al deporte, infraestructura y a los atletas? No, estamos hablando de este año de más de 20 millones de pesos, es una cantidad histórica. Ninguna administración lo había hecho con inversión municipal primordialmente. Entonces, ha sido histórico el apoyo que se había dado a la actividad deportiva en todos los rubros, ¿no? Sí, efectivamente, tuviste todo lo que se tenía que atender, todas las instalaciones, este año nos las pasamos dándole mantenimiento. Y lo que se tenía que renovar, se renovó para que el 20 a 24 ya todas las actividades se iban al 100%. Y también pedir una disculpa a los usuarios, tuvieron que aguantar el proceso. También tenemos pendiente a la dignificación del acceso y que eso lo vamos a estar trabajando en América 24.